En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que un hombre ingresa a una casa ubicada en la urbanización Villa Rosita, como una 5 del distrito, y se lleva algunas pertenencias que encontró al interior de la misma, entre ellas dos celulares pertenecientes a los residentes de la vivienda que no se percataron del hecho hasta el día siguiente. Donde un delincuente ingresa de manera ilegal a una casa en horas de la madrugada, siendo más exactamente las 3 de la mañana, como quedó registrado en el video de la cámara de seguridad del barrio, el hombre viste una camiseta a rayas negras, gorra y bermuda negra. Se ubica inicialmente en la puerta principal e intenta entrar, mete la mano por una de las ventanas y como ve que no puede, luego se dirige hacia el callejón posterior donde está el patio. Salta a la pared e ingresa, forcejea la puerta e ingresa, procede a mirar que se puede llevar. El tipo se lleva dos bolsos, donde lleva dos celulares, uno de ellos se encontraba cargando en ese momento ropa, zapatos y otros elementos que logra guardar y emprende la huida. La ciudadana manifiesta que este tipo de robos ya se ha vuelto repetitivo en este sector de la ciudad y que a pesar del llamado a las autoridades, esta no hace presencia. Lo más preocupante de toda esta situación es que muchas veces se llama al cuadrante y no llegan a atender el llamado. No lo podemos controlar solo porque la verdad son muchos casos repetitivos que se han presentado acá en el barrio y la verdad sí necesitamos que las autoridades le pongan atención a este tema. La comunidad de este sector pide más apoyo de las autoridades para que hechos como este no se sigan presentando, ya que a pesar de las cámaras y alarmas comunitarias que la misma comunidad logra instalar por sus medios, no son suficientes para contrarrestar a los delincuentes. Gracias. 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 Gracias.